Hola, familia Flex. Me llamo Leo. Yo tengo 22 años. Y yo he logrado alcanzar el nivel avanzado acá en la escuela Influx, parte de las Laranjeras. Y yo estoy acá hoy para contarte un poquito de mi experiencia, ¿cierto? Entonces, yo empecé a estudiar español acá en 2020, y después de dos años, yo he logrado el nivel avanzado. Yo estoy muy contento porque hoy yo tengo la confianza para hablar, para escuchar músicas, para mirar películas, mirar series de televisión. Entonces, yo estoy muy contento con mi resultado y muy grato a la escuela y a los maestros que yo tuve. Si tienes miedo de empezar, si estás pensando en empezar el curso, venga para entonces que no te arrependerás.